¿A qué le llamamos valor? El valor le vamos a llamar a qué tan oscuro o qué tan claro es algo En este caso un color, estamos trabajando sobre colores Y ahora que estamos en lo que es dibujo Los valores los vamos a referir a los tonos de grises Cuanto más hacia el negro se va, va a ser un valor más bajo Cuanto más hacia el blanco se va, va a ser un valor más alto Entonces esos tonos, esos valores los vamos a encontrar en todos los dibujos Y los vamos a encontrar cuando nosotros estemos sombreando Y es lo que vamos a utilizar En este caso estoy trabajando con un lápiz HB Así que voy a hacer una escala de valores Pero la idea es que prueben con los distintos lápices Porque si ustedes trabajan con un 8B Obviamente la gradación va a ser mucho más oscura Y se van a notar más valores, van a poder agregar más valores Pero la idea es que ustedes tengan en cuenta Que por lo menos para tener un volumen Para poder lograr un volumen en un objeto dibujado Necesitamos al menos 3 valores Un valor oscuro Un valor intermedio Y un valor clarito Entonces que estoy haciendo Yéndome del más oscuro Hacia el más claro Estoy haciendo una escala de valores Con el mismo lápiz Obviamente si tuviésemos un 8B Podríamos seguir haciendo tonos más oscuros hacia allá O incluso si empiezas a apretar más el lápiz Un poquito más oscuro se va a hacer Bien, entonces esto va a ser una escala de valores Que vamos a empezar a tener sobre los objetos Por ejemplo acá yo estaba pintando La manzana en el video anterior Entonces acá tenemos las escalas Los mismos valores Empiezo a buscarlos Los tonos oscuros Un tono intermedio Un tono más clarito Si quisiera algún tipo de brillo El brillo como lo voy a sacar En este caso ahora con la goma Y voy a tener ese tono intenso Que va a ser el brillo de este dibujo Fíjense que si yo tengo los tres valores El oscuro, el intermedio y el clarito Ya esto empieza a tener volumen Si no logran encontrar estos tres Mínimo estos tres valores Los objetos tienen más valores 4, 5, 6, 7, 9 Pero por lo menos tres necesitamos para que algo que estemos dibujando Tenga un poco de volumen Así que practiquen en casa las distintas escalas de valores A realizar escalas de valores Y encontrar esos valores en sus dibujos O agregarlos si ven que no los tienen Si ustedes ven un dibujo que les resulta chato Es porque no tiene por lo menos tres valores en su dibujo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!